Música Hemos tenido la oportunidad de conversar con varios ponentes y dirigentes de la actividad camaronera ecuatoriana y por supuesto tenemos el gusto de estar con Patricio Salazar, un impulsador del proyecto de electrificación camaronera pues queremos saber tu opinión Patricio sobre cómo ves el crecimiento, el desarrollo camaronero aquí en el país Muchas gracias Raquel y nuevamente un saludo a los amigos de Vito TVO La verdad que nosotros lo vemos muy bien, lo vemos con mucho optimismo Este es un sector ganador, es un sector que cada día crece Este evento es un evento que permite justamente acceder a conocimiento, tecnología, relaciones, innovación y definitivamente el tema de electrificación y tecnificación de las fincas Él es algo que se viene cada día con más fuerza Así que nosotros lo vemos con muchísimo optimismo y con mucho orgullo de poner un granito de arena en este proceso innovador y disruptivo en el sector acuícola Así es, como tú mencionas, este es un granito de arena pero realmente creo que es un paso muy grande para el sector camaronero Este proyecto de electrificación que por supuesto es algo a largo plazo pero que sin duda ya ha avanzado, ya hay un proceso y por supuesto como tú me lo comentabas días antes ya están trabajando de la mano también del Ministerio Sí, efectivamente es cuestión de dar pasos firmes No es un tema de solamente de ir rápido pero sino también de ir con mucha fuerza hacia adelante con seguridad En ese sentido lo que hemos pedido al Ministerio de Energía y al Ministerio de Agricultura es seguridad, herramientas e incentivos Las reuniones siguen siendo muy positivas Hay grupos camaroneros muy importantes que han dado ya señales firmes de primeras etapas de inversión Como tú bien dijiste, esto es algo nuevo es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana pero que es algo bueno para el país es bueno para el sector privado es bueno para el Estado es bueno para la sociedad y es bueno para la economía y sobre todo es bueno porque otros sectores por ejemplo el sector agrícola muy pronto va a seguir los pasos del sector acuícola en el tema de la electrificación Esta parte si quisiera que me la expliques un poco en cuanto al sector agrícola ¿Qué sector específicamente está a punto de electrificarse también? ¿Cuál es el siguiente sector que sigue en la lista de esta electrificación? Bueno definitivamente el sector bananero es un sector que al igual que el sector camaronero de hecho son los dos más grandes aportantes a las exportaciones no petroleras del país es un sector que también está en la búsqueda de tecnología que está en la búsqueda de productividad que está en la búsqueda de competitividad y la electricidad es eso, como lo hemos repetido en varias ocasiones la electricidad no es el fin, es el medio es el medio para poder incorporar un paquete tecnológico así como en la acuacultura el camaronero quiere un bombeo eficiente un bombeo automatizado, aireación eléctrica en la agricultura el bananero quiere un sistema de riego automatizado un sistema de fertiriego que funcione a través de una parametrización una agricultura inteligente, así como en el tema acuícola hablamos de la acuacultura del futuro, del big data, del análisis de datos en agricultura es lo mismo con una ventaja que hay muchas zonas bananeras que están muy cerca de zonas camaroneras por lo tanto la inversión que se va a hacer en infraestructura eléctrica de subestaciones eléctricas, redes eléctricas va a permitir no solamente el suministro de energía eléctrica a las camaroneras sino también el suministro de energía eléctrica hacia bananeras y otro tipo de fincas agrícolas que también quieren tecnología Claro, pero desde ya esta tarde estábamos conversando con José Antonio Camposano el presidente de la Cámara Nacional de la Acuacultura y nos comentaba que ya hay ciertas fincas, ciertos productores que ya se están electrificando poco a poco pero ¿cómo ven ustedes este cambio? ¿Cómo ha recibido el sector camaronero este cambio de matriz? Bueno, lo ha recibido con muchísimo entusiasmo nosotros realmente esto no lo tenemos que vender más bien es algo que el sector lo venía demandando hace mucho tiempo probablemente el aporte que nosotros hemos realizado es unir las piezas de un rompecabezas, lo cual no ha sido fácil porque el camaronero lo que busca es una solución integral y en ese sentido lo que busca es que todos los actores compartan una visión y que se enfoquen en resolver los problemas que tiene el camaronero de baja productividad, de baja supervivencia, etc. en ese sentido el sector privado está listo aquí lo que hace falta es que el sector público a la interna del sector público mejoren la articulación público-público que se sumen instituciones que todavía no se han sumado ¿Cómo hable que tú comentabas el día de ayer? ¿Que remen a la misma velocidad? Eso es fundamental o sea, yo hacía una analogía en la reunión de ayer muy sencilla en el pasado había un divorcio entre el sector público y el sector privado había una suerte de batalla y de competencia yo ponía una gráfica de un partido de fútbol era de un equipo, el sector privado y en el otro equipo, el sector público peleando, compitiendo hoy ya estamos juntos en la cancha pero tenemos que ir a la misma velocidad el desafío para el sector público para las autoridades, los ministerios la banca pública, los reguladores, etc. es alcanzar el ritmo del privado y no solamente eso sino también lograr armar alianzas público-privadas donde se le permita al sector privado ir a su velocidad si eso significa seguir el modelo de Colombia seguir el modelo de Perú seguir el modelo de Chile donde la infraestructura eléctrica la distribución de la energía la hace un actor privado en alianza con el sector público para ir rápido en el proceso de electrificación ese es el modelo que se debe implementar en Ecuador la palabra de fondo se llama confianza esto es un tema de confianza el sector público ha recibido del lado privado señales claras de confianza porque el sector privado ya está invirtiendo probablemente no está invirtiendo todavía a un ritmo acelerado porque necesita señales del lado público que aumenten esa confianza que aumenten esa seguridad jurídica por ejemplo certidumbre con respecto a los precios en energía en el largo plazo la posibilidad de que el lado privado haga la inversión en subestaciones y en redes entonces esas son las señales que faltan cuál es la buena noticia para la gente que nos ve y para la gente que nos escucha que hay actores del lado público que comparten esta visión desde ministros de estado subsecretarios directores responsables de la banca pública y hoy hemos armado como la selección entonces hoy la selección del Ecuador por decirlo de una manera la selección del sector acuícola son actores líderes del sector privado sectores líderes del sector público que estamos juntos en una misma cruzada y en ese sentido el desafío es ir rápido porque el camaronero se despierta y se acuesta pensando en cómo ser más competitivo la competencia de Ecuador no está en Ecuador la competencia de Ecuador está en Asia está en India y en ese sentido hay que ir rápido porque cada día se pierden mercados y cada día se pierden espacios y la única manera de recuperar esos espacios es siendo competitivo y la única manera de recuperar esos espacios y la única manera de recuperar esos espacios y la única manera de recuperar esos espacios y la única manera de recuperar esos espacios